¿Qué es la intención de poder estar aquí en Zacapuastla? Para poder generar más y mejores condiciones en donde lo único que se busca es decirles que en nuestra lucha contra la desigualdad tenemos que tener un trato de iguales a todos. Y que el gobierno se traslada acá con el único fin de poder atender de forma directa y de forma muy responsable a todos los ciudadanos de esta gran región y de este gran municipio de Zacapuastla. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.